¡Wow! Esta vez en la casa 2015 ¡Con Chesubarren! ¡Aquí con el Oliver! ¡Faxilando el agua! ¡Faxilando el agua! ¿Cuándo acabará el dolor? En nuestra vida en nuestra mente los contagiamos con la ignorancia así es más fácil seguir en esto ¡Sin ver! Viviendo la vida en un vuelto ¡Sin acertarlas! ¡No querías hacer parte del dolor! ¡Pero que estamos! ¡Y hoy no vamos a engañarte más! ¡Saca la mierda! ¡De nuestras vidas! ¡La competencia! ¡La tradición! ¡La influencia! ¡Sin acertarlas! ¡Sin acertarlas! ¡Sin acertarlas! ¡Destruir el cielo! ¡No quiero nada! ¡La chorar mía! ¡Destruir el cielo! ¡Y aunque está triste pero viento! ¡Estamos solo! Y ya no quiero seguir aquí, pero de ninguna manera sentirme feliz En cuanto a la enfermedad de esperanza, a la hora de caer a mi patencia Y a los golpes han sido causa de cicatrices y de la indolencia Con la mirada puerta y en el horizonte verán caer sin perder el norte Que el dolor haya dictaminado, la forma de actuar en este momento Mi única fuerza es la convicción, la voluntad, lo mejora mi relación con el mundo Lejos de ser sin vida, salve y lejos me atiendo a lo largo de toda mi vida Aunque esté frío y me sienta nublado, no parará de mi corazón apuñalado ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡San en la casa, hijos de la perra! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo! ¡Sigamos envejeciendo!